Oh, 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 oh Contigo no tengo prisa, aclara mi parabrisa Cambiaste lamento por sonrisa Me saca del dolor, no importa si es trágico Llévame por un camino sin tráfico Seguimos otra milla, pero primero rodillas Y nos vamos de bajar de hasta Aguadilla Desde Bogotá, de camino a Barranquilla Yo lo que necesito es de esa bombilla Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso Dime de la dirección Tome el carril izquierdo Quien me diga si de su salida yo me paso Y te calculé mi error Oh, 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 oh Pues mi Dios, Dios, Dios dirígeme por ese amor Enséñame el camino, dime por donde voy Dios Dios, Dios dirígeme por ese amor Arregla mi destino Y mire destino